La lluvia no detuvo a miles de feligreses que acompañaron la procesión de la imagen consagrada del Cristo sepultado del Templo de la Recolección en la Sola 1 de la capital. Luego de la misa dirigida por Monseñor Oscar Julio Vian Morales, el cortejo procesional salió a las 11.30 de la mañana para caminar por las principales avenidas y visitar varios templos del Centro Histórico para concluir a las 21.30 horas. Decenas de fieles no se apartaron de las calles para venerar la imagen a su paso.